Aquí estamos yendo camino a la escuela, al acto ya del fin de año Corre un poquito de viento, por eso voy bien encapuchado Ya va llegando gente, hay varios autos ya estacionados a un lado y al otro de la calle principal de entrada Y nada, una linda tarde, un poquito de viento nada más, pero no hace frío, está bastante lindo Así que ahora vamos a estar grabando un poco también adentro antes de que empiece Y luego también un rato después de que se haga el intercambio de banderas Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo les va? Estoy re contenta ¿Estás nerviosa? Sí, más contenta ¿Vos? Más o menos, pero no tanto ¿Te contes? No tanto como vos Agalabré la planta de pie Un consejo, no usen sandalias ¿Quieres sacar tu joradito? Sí, no, no es mal idea, me encantaron los garrones ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.